¡Yupi! ¡Todo verá lo que voy a hacer! ¡Pero espérate! ¿Y dónde está mi pareja? ¡Ah, ya yo sé! ¡Mírate aquí, buen loco! ¡Vale para allá que yo no lo necesito! ¡Se lo voy a enseñar a mi amiguito! ¡Ya verá! ¡Ya verá! ¡Se lo voy a enseñar! ¡Ya verá cuando yo llegue a donde mi amiguito! ¡Se me van a poner más felices! ¡Amiguita Chanchi! ¿Y qué fue eso? ¡Soy yo, Mike Killian! ¡Ya, señor Mike Killian, asustaste! ¡Pues sin cara y queriendo, amiguito! ¿Tuviste mi avión yo? ¡Ya, señor Mike Killian! ¿Quién te hizo ese avión? ¡Amiguito! ¡Ya me imita con mi mente! ¡Y tu avión vuela! ¡Claro, amiguito! ¿Tú quieres probar? ¡Sí, amiguito! ¡Vamos a jugar tirándole! ¡Está bien, amiguito! ¡Vete para allá! ¡Está bien! ¡Apara, amiguito! ¡Echo, amiguito! ¡Echo, amiguito! ¡Pues tu avión vuela! ¡Apara! ¡Echo, amiguito! ¡Apara! ¡Amiguito! ¡Está mal lejísimo para allá! ¡Está bien, amiguito! ¡Apara, amiguito! ¡Tíralo! ¡Tíralo, amiguito! ¡Ahí va! ¡Tíralo, amiguito! ¡Tú no sabes tirar! ¡Tira! ¡Ah, pues yo no sé tirar entonces! ¡Agarra ahora! ¡Echo, amiguito! ¡Pero tú botaste el avión! ¡No lo boté, amiguito! ¡Míralo ahí atrás de ti! ¡Adiós, amiguito! ¡No está aquí! ¡Echo, amiguito! ¡Me boté el avión! ¡Y se fue! ¡Amiguito! ¡A su ¡No! ¡No está aquí! ¡Oh, amiguito! ¡A mis